Nananá Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hables sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin ti la vida es algo diferente Que te manda mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin ti la vida es algo diferente Dime que te manda mi presencia Mi morena habla francés y cuando habla me dice así Mi morena habla francés y cuando habla me dice así Cuando no estás soltero siempre es la que goza Cuando no estás soltero siempre es la que goza Se va para una fiesta y a nadie le importa Se va para una fiesta y a nadie le importa Piénsate que yo por ti moriría Pero te equivocaste Todo todos los días Piénsate que yo por ti moriría Pero te equivocaste No estás soltero siempre es la que goza